Digamos así, la fuerza nacionalista se mantendría fuerte. Y eso es algo que yo creo que Puigdemont tiene en la cabeza. Pero hay un detalle muy curioso que se ha dado hoy, que es la posición de Junqueras. Yo creo que hay detalles que no le apuntan mucho. Claro, yo creo que en el pequeño detalle está el trazo, después de algunas pistas. Hoy Junqueras no ha aparecido en la comparecencia apoyando a Puigdemont, bueno, en la comparecencia por llamarlo de alguna forma, y él ha acogido y ha andado solo hacia la Cámara del Parlamento en esa evidencia clara de que están tomando caminos separados. Y si toman caminos separados, puede ser que ya Junqueras esté preparando el camino de unas elecciones en las que bien sabe, como también hemos hablado en alguna ocasión, que él podría recoger parte de sus votos nacionalistas en Cataluña, apareciendo como la Dalí de la República Catalana. Claro. ¿Qué panorama se puede esperar ahora mismo Carles Puigdemont en ese supuesto escenario de convocatoria de elecciones, sobre todo del pueblo catalán? Yo creo que Carles Puigdemont tiene claro que en estas circunstancias él se encuentra con, próximo a esta Halloween, como muerto susto, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo él sabe que está muy erosionado, cada vez que pasa más erosionado va a estar, pero él no puede aparecer en una convocatoria de elecciones y de ahí esa negociación con Rajoy como alguien que ha bajado los brazos. Él necesita presentar...